5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, arroba ricardo.coachpt. En Instagram, arroba ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos. ¡Suscríbete al canal! Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Gracias por acompañarnos, Enki. Yo, Erwin. Y bueno, darle la bienvenida de nuevo, que teníamos tiempo, que no lo escuchábamos en un space, a nuestro gran querido y amigo Miguel Truzman. Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. La verdad que sí tenía mucho tiempo que no entraba a un space, pero tiempo de tiempo. Ya creo que por lo menos unos ocho o diez meses que no entraba a uno. Así es, nos hace mucha falta, Miguel. Le doy la bienvenida a Cristina. A Cristina la he visto mucho en los space de Colombia. Qué bueno, qué bueno que esté aquí, porque esto no es para destruir, es para construir y avanzar. Esto no es para destruir absolutamente a nadie, pero sí es importante hablar con la verdad. Bueno, dando inicio al space, el día de hoy, como lo dice el título, no estigmatice más al presidente Petro. Bueno, esa fue la gran frase que encabezó los grandes titulares de los medios de Colombia debido a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez en esa segunda reunión que tuvo con el señor Gustavo Urrego. Entenderán por qué yo no le digo a él el cargo que ocupa, porque desde el inicio y desde enero yo en Franca Lid, en una lucha titánica, más bien sola, he ayudado un poquito nada más con el expresidente Andrés Pastrana, que denunciaba justamente todo el tema del fraude electoral. Pues obviamente, al igual que me ocurre con el que ocupa la Casa Blanca, para mí todo eso es un fraude, así que obviamente yo no le doy el título que ostenta el día de hoy el señor Gustavo Urrego. Para empezar, quiero recordarles, como siempre, en este momento vamos a estar a modo radio un rato, después queremos por favor que participen los asistentes que están aquí y compartan no solamente con Miguel, sino también con el doctor Álvaro y conmigo, para que de verdad esto sea muy nutrido lo que de verdad debemos compartir el día de hoy. El doctor Álvaro tiene un poco de complicaciones con la conexión, me está escribiendo por WhatsApp que no me ve, pero gracias a Dios ustedes me están escuchando, por eso es tan importante estos especies de repúblicos que son tan atacados, así estemos pocas personas, de que tengamos un coadmín, porque él lo crea ya, pero cuando lo creo yo es peor el caos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por eso, cuando vayan a ser hablantes, por favor pidan la palabra, como siempre les digo, no interrumpan ni griten, hagan el máximo esfuerzo de tres minutos de participación, sean amables y educados, esperen su turno, sabemos que aportan ideas, criterios válidos y coherentes, y compartan el tuit que publiqué aquí en este espacio, para que lleguen más personas. Entonces, iniciamos, como les dije, con las declaraciones, esto es un resumen, son cinco minutos que vamos a escuchar al presidente Álvaro Uribe, un resumen que publicó el medio de comunicación Expediente Colombia, así que les voy a compartir el audio. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo, ni que a nosotros nos estigmaticen de ultraderecha enemiga del avance social. Por eso preferimos esa equidistancia con el centro de Europa, que estos grandes errores latinoamericanos. Yo me sentiría muy feliz en estos años finales de mi vida pública, y de mi vida, contribuyendo a que Colombia no tenga que seguir el curso que hemos visto en América Latina de la polarización destructiva, que no sean polarizantes. Yo no quisiera decirles algo sobre Europa. Se acaba de elegir la primera ministra de Italia, una mujer joven. Ya la estigmatizaron de extrema derecha. Cuando uno se pone a estudiarla de la manera como morigeroso discurso, uno llega a la conclusión de que va a gobernar muy al europeo. Puede ser desde un centro de derecha, pero en Europa se ha logrado algo muy importante. Que gobiernan desde el centro de derecha o desde el centro izquierda, pero todos equidistantes con el centro. Yo creo que eso es algo muy importante para la democracia. Y si vemos América Latina, yo diría que aquí hemos tenido un problema. Gobiernos que se llaman de derecha, que no han hecho política social, y gobiernos que se llaman de izquierda, que han querido ser neocomunistas. Nosotros queremos contribuir para que se entienda el gobierno del presidente Petro como un gobierno de democracia social. No un gobierno que se pudiera catalogar del fracasado socialismo siglo XXI. Pero también queremos que nos entiendan que en ese cuento de la ultraderecha a nosotros nos interesa es la democracia, la empresa privada, la política social, el medio ambiente. A nosotros nos interesa profundamente que este país supere problemas sociales. A mí, personalmente, me llaman o me escriben por favor, como van a hablar con el presidente Petro, díganle que la fuerza pública nos proteja frente a las invasiones. Que vienen de atrás las invasiones, sí, pero ahora quisieran crecerse. Entonces, le transmitimos eso. Es nuestro deber transmitir estas preocupaciones. Cuando el desapruebo ganó en Chile, yo pensé mucho y al siguiente día dije, la democracia siempre reclama ajustes, pero rechaza desparajustes. Creo que, a buenos entendedores, eso va a estar sobre el tema chileno. En nuestro caso, nosotros también creemos en ajustes. Habrá un ajuste en pensiones sin hacer un desparajuste a algo que ha funcionado, como los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones como los ahorros de los países se han constituido siempre en una gran protección contra los choques de la economía internacional. Entonces, ahora están hablando que vendrá una dificultad en la economía internacional. La, el Banco Central de los Estados Unidos, la Federal Reserve, viene subiendo aceleradamente los intereses. Aquí, infortunadamente, están siguiendo el mismo camino. y se ha dicho que en un periodo muy largo, una constante histórica que parece ser que cada vez que hay ese aumento de intereses allí, sobreviene una crisis de la economía internacional. Yo creo que Colombia tiene dos protecciones. Una, los fondos de pensiones y otra, la capacidad productiva nacional. La capacidad productiva nacional. no lo cortaron allí. Pues, te escuchamos, Miguel. Bueno, hay varias cosas que decir con respecto a lo que dijo el presidente Uribe. Muchas de las cosas estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo y por qué no estoy de acuerdo. Muchas veces, personas como Uribe, un político súper capacitado, súper inteligente, cuando tratan de ser políticamente correcto contra una corriente políticamente perversa y miserable como es la izquierda, terminan siendo o engañados o terminan siendo o absorbiéndose a esa corriente como ha pasado en Venezuela con algunos de los políticos que ya no son políticos sino politiqueros. Por ejemplo, a Trump por ser políticamente correcto, porque todo lo estaba tratando de ser correcto, ¿qué pasó? Que durante su gobierno le llenaron el FBI de personas de corriente izquierda, progresista, le llenaron también jueces en muchos casos y le hicieron una trampa fenomenal. ¿Por qué? Porque él se confió, porque él pensaba que estaba políticamente correcto y en muchos de los casos no actuó como debería actuar una persona que sea inteligente pero también viva, porque lo que pasó con Venezuela, por ejemplo, para mí Trump lo engañaron completamente y le hicieron creer a este señor Guaidó y toda la comitiva y todo el aparataje multimillonario que tuvieron en Washington para evitar que se metieran en Venezuela fue tan grande que Trump creyó, pensó que pues no hacía falta, no hacía falta y no procedió. Por eso digo que la malicia le hace falta un poco a la derecha que a la izquierda le sobra demasiado, entonces uno no puede ser tan políticamente correcto cuando tienes a una persona tan políticamente incorrecta y haciendo todo lo posible así sea fuera de ley para poder mantener el poder. Entonces que el señor Uribe, que el presidente Uribe haya dicho cosas muy correctas, sí, no es mejor, mejor que no nos llamen de ultraderecha, nosotros no nos vamos a llamar neonazos, comunistas o lo que sea, suena bonito, pero sí son comunistas, son comunistas, hay que decirles comunistas, no es que hay que estigmatizarlo, o sea, es lo que es, son comunistas, son de extrema, son extremistas y van a llevar al extremo al país, a Colombia, como lo hicieron con Venezuela, con nuestro país. nosotros lo que estamos viendo ahora en este momento en Colombia es como la repetición de lo que nos pasó desde que llegó Chávez, pero en cámara rápida, en vez de cámara lenta, no es cámara rápida, la cosa está pasando violentamente y van a pasar cosas que 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 bueno, que pueden suceder tan tan graves como que Uribe pues o lo neutralicen o lo saquen del país o simplemente se adhiera a eso y sería fatal. Yo estaba conversando con una persona, un amigo que vive en Colombia hace un par de semanas, le dije mira, va a pasar esto, esto y esto y esto en los primeros meses, casi todo lo que le he dicho ha pasado y también le comenté casualmente y vas a ver personajes que no te vas a imaginar que ahora son oposición y se van a adherir a ellos y van a actuar como la oposición pero falso ¿pero quiénes pueden ser? Evidentemente yo no pude pensar en Uribe no pensé ahorita ya tengo mis dudas pero sí le dije mira, vas a ver a este Rodolfo Hernández que ya pues yo creo que ya se sabe que fue una falsa oposición prácticamente velada fue algo velado y a lo mejor hasta el mismo FICO también puede ser que uno diga no, el FICO no, pero quién sabe en varios años qué va a pasar ese tipo de cosas ya uno las puede predecir y en algunos casos ya están sucediendo y los que no se quieren adherir o no se van a adherir a esta gente van a tener que salir de Colombia eso es lo que yo veo por ahora por ahora efectivamente Miguel y es que la agenda está súper adelantada todo esto tiene que ver con la agenda globalista agenda 2030 por económico mundial y en eso es que tristemente de verdad nuestros hermanos colombianos sí están un poco ingenuos y atrasados en la información porque como tú decías que Rodolfo Hernández y FICO cuando ponían el ejemplo este FICO tiene muchas cosas positivas pero es un ala muy parecida justamente a esas declaraciones que escuchamos en las cosas que podemos estar de acuerdo con el presidente Uribe pero en las cosas que no son las mismas de FICO porque hacen parte de la agenda globalista ok de hecho que no sé si el doctor Álvaro dice que nos dice que nos escucha pero no sé si ya podrá hablar no sé si podrá hacer un intento de poder hablar pero mientras tanto mientras tanto justamente primero les voy a leer este un tweet que yo compartí ayer el día de ayer que lo hice y quien me motiva porque la persona más clara más clara en todo este tema que siempre les digo a mis hermanos colombianos sigan al doctor Omar Bula sigan así como el doctor Omar Bula apoyó la manifestación del 26 de septiembre al igual que yo nosotros tenemos muy claro por qué este la apoyamos pero también no dejamos de decir lo que tenemos que decir así muchos el día de hoy no los quieran porque en muchas ocasiones tenemos aquí a muchísimos hermanos colombianos pero el día de hoy no porque lamentablemente no es del gusto escuchar que tristemente en menor medida en menor medida sí es un globalismo vegetariano o vegano como lo dice este nuestra querida amiga Laura de Rosa Martínez de The Freedom Post editora en jefe este pero es un globalismo al fin ok y precisamente este el expediente cuando el 21 de septiembre se reúne Petro con Alexander Soros el hijo de Soros aquí en Colombia ¿no? Alexander Soros retuiteaba el C21 y decía que era genial reunirse con el presidente colombiano ustedes saben que no quiero nombrarlo como tal junto con sus embajadores Leonor Salabata Luis Guillermo Murillo Gaviria junto con la Open Society y colegas para discutir la importancia de nuestros compromisos a larga data con el proceso de paz la reforma de las drogas y la protección del medio ambiente y pone este en en signos de admiración el Amazonas ¿ok? entonces ¿qué colocaba el día 29 de septiembre ocho días después el doctor Omar Bula? la falsa oposición es signo de que todos trabajan para el mismo amo entonces ¿qué es lo que les quiero decir con esto? repito esto no es para destruir esto es para construir ¿cuánto quisiera yo que mis hermanos colombianos que gracias a Dios ya llegó nadie aquí y le doy un abrazo enorme a nadie desde aquí este tenemos a Carlita a Jordi ya lo saludé a Ed María María T bueno MD Simón bueno pero qué tristeza que de verdad grandes amigos colombianos que siempre nos han acompañado en muchos space precisamente porque los políticos son personas como nosotros ¿ok? y son personas que tienen sus errores y sus errores y sus aciertos como todos nosotros pero ahorita en este momento yo le veo más potencial a un Lualte a un Ernesto a un doctor Miguel a cualquier patriota de hecho del centro democrático les puedo decir que la única persona que sabe y habla con determinación contundencia y responsabilidad de la agenda 2030 de la Open Society de Soros se llama María Fernanda Cabal que no estoy de acuerdo en ella en el 100% pero en el 95% 97% estoy de acuerdo con ella o sea que en todas partes hay alguien muy valioso y todas estas personas que nombré anteriormente como Luis Perdomo que es Lualpe lo conocemos aquí en el Twitter como Lualpe don Ernesto el doctor Miguel que los vuelvo a mencionar son personas que deberían estar a la cabeza a la cabeza de los patriotas colombianos porque uno no puede dejar de desconocer las cosas buenas que hizo el presidente Uribe pero a mí me llama mucho la atención que en esa declaración yo les puse el resumen de los cinco minutos pero yo sí me la vi completa y en ese resumen no habla justamente de la bandera más importante que tuvo él en su presidencia especialmente en su primer mandato que fue la seguridad democrática con la que él recuperó territorios de Colombia a manos de la guerrilla y del paramilitarismo así lo tilden a él de paramilitar lo bueno siempre hay que reconocerlo pero cuando tú ya no estás en consonancia con lo que la historia te está requiriendo ya de verdad yo creo que lo más honorable es que des un paso al costado y dejes a personas con muchísimo valor para que de verdad estén donde tengan que estar y puedan verse representados no solamente entre comillas los más de 10 millones de ciudadanos que no votaron a favor de Gustavo Petro rego sino los que no votaron porque otra cosa muy importante que quería compartirles y perdón que me haya extendido es que hay gente que también y hermanos patriotas no entienden el mensaje también que le da la ciudadanía y es que cuando el centro democrático ni siquiera pasó a segunda vuelta porque se daban cuenta de que su candidato que se dejó robar lastimosamente las elecciones con Santos era una persona demasiado tibia y demasiado débil en estos momentos se necesitan personas fuertes en las presidencias personas que de verdad les corra por la sangre el patriotismo por las venas entonces lamentablemente se ha visto muy disminuido el centro democrático aunque es una parte muy importante y representativa en en los partidos políticos de Colombia pero se ha visto muy disminuida y el centro democrático como los patriotas en sí sean partidarios del centro democrático y del presidente Uribe deberían leer a la mayoría de la población que no quieren ni a Petro ni a Uribe deberían leer ese mensaje porque tú decías muy bien algo muy importante Miguel o sea algo que casi que resume todo este space Colombia va no en cámara lenta sino en cámara que digo rápida o sea va volando y es impresionante todas las barbaridades que uno tiene que escuchar y ver aquí es impresionante tuviera el dinero puedo amar mucho este país como amo Venezuela porque todo el mundo sabe por mi doble nacionalidad y mi familia y corazón está partido 49.9% para uno y el resto el otro y no me digan y no me pregunten cuál más uno que el otro entonces de verdad es muy doloroso escuchar y ver muchas cosas que uno ya vivió como la dice Miguel que uno ya las vivió que esto se repite una y otra vez y como tú dijiste también si no son parte se están adheriendo a ser parte y yo no le critico al presidente Álvaro Uribe que de repente se quiera cuidar a él mismo porque es un derecho humano que se quiera proteger a él mismo y que vaya y hable con el Estado Petru Rego porque a él también le tienen unos procesos absurdos absurdos que es mejor hablar y dialogar con el enemigo en eso sí pero no te hagas vocero de la mayoría de los colombianos que adversamos a Petro porque no es así él no tiene de verdad y lamento mucho decirlo a las personas que son univistas pero no tiene la representatividad de la ciudadanía no la tiene tiene el respeto de muchos inclusive del mío en muchísimos aspectos por supuesto que sí pero no sé gracias a Dios escuché la voz del doctor Álvaro por ahí así que no sé si puede hablar el doctor Álvaro o Miguel mientras que les voy a dar el micrófono a nuestra gran hermana Nadie y a María Sí quería contar una cosa estaba hablando de Uribe que tiene que darle paso a gente hay un no sé si tú lo nombraste o no pero hay un político que me llama la atención a lo mejor tú conoces más de él pero hasta ahora lo que he visto me parece un muchacho es joven pero bastante consciente de lo que está pasando se llama Miguel Polo Polo me parece que bueno creo que va en la misma línea de María Cabal entonces quería comentarte eso pero también quería comentarte cuando dices que Uribe tiene que darle paso es cierto tiene que darle paso a otras generaciones y no es que porque ya está trillado el tema de uribismo y petrismo no es que ahorita el problema las condiciones cambiaron cambiaron desde hace 20 años atrás cuando fue presidente Uribe 18 años no me acuerdo ahorita ya no es Uribe contra la oposición o la izquierda ahora es el foro económico mundial el globalismo contra la familia la religión la sociedad la educación eso es lo que estamos ahorita viendo eso es lo que estamos ahorita en todo el mundo porque no es derecha e izquierda no es el foro económico mundial Soros y toda su compañía de sinvergüenza contra los conservadores los conservadores que pensamos en que la base de la sociedad es la familia la religión la educación las buenas costumbres todo eso porque no las quieren quitar entonces esta es la lucha que ahorita estamos librando ahorita mañana mañana exactamente en Brasil no es Lula contra Bolsonaro es lo mismo es el los conservadores contra el representante del foro económico mundial eso es lo que estamos viendo ahora y eso es lo que estamos perdiendo en Latinoamérica completamente si seguimos así porque ya la verdad yo me cansé particularmente de decir cuando estaba en Colombia en las elecciones yo me cansé de decirle a la gente no voten por Petro les va a pasar esto les va a pasar lo otro de repente fíjate en un mes ya están haciendo marchas porque están en contra de él oye te lo dijimos y hay gente porque hay gente que votó en contra de él y está marchando perfecto pero aseguro que en esa marcha también ya había gente que había votado por él y en un mes se desencantó y entonces ¿cómo quedamos ahí? son cosas que yo no las entiendo lo mismo está pasando mañana en Brasil no dudo que gane Lula ojalá no pero ya dijimos es un señor es el representante del foro económico mundial un ex convicto un ladrón un corrupto pero parece que en Latinoamérica nos encanta esa cosa agarrar corruptos ladrones guerrilleros autobuceros y toda esa esa cantidad de gente que no son realmente capaces de llevar a un país parece que ser presidente de un país no no requiere ser una persona capaz gerente inteligente no mientras más mala más delincuente prontuario si tengas un prontuario más grande es mejor ni hablar el señor de Chile eso es horrible eso es terrible la gente lo que escogieron en Chile me parece de lo peor y bueno y aquí pues con trampa y llegó este señor que tenemos a dos payasitos el payasito mayor que es Biden y digo payasito porque es la marioneta de Soros y Obama y toda esa gente haciendo el ridículo cada vez que abre la boca cada vez que termina un discurso que no sabe ni para dónde va pidiéndole a alguien que le diga dónde está fulana cuando fulana hace unos minutos había dicho que se había muerto por ejemplo o la otra diciendo en Corea del Sur que están emocionados porque tienen una gran relación con los de Corea del Norte imagínate tú y ni siquiera es capaz de decir oye me equivoqué no ese tipo de cosas así tenemos los líderes de aquí también en este país supuestamente la gran potencia que ya lo dudo que sea también están mandados por un par de payasos y esas son las cosas que estamos viendo prácticamente en todo el mundo me alegro mucho lo que pasó en Italia y yo espero que esta señora no sea ingenua yo espero que esta señora pueda llevar a cabo su agenda en contra de la agenda global y pueda mantener a Italia fuera de toda esa locura ojalá pero si no se pone las pilas se la van a comer ojalá que me equivoque así es Miguel Daniel ahorita te vamos a dar la palabra darnos unos minutos doctor Álvaro nos escucha doctor Álvaro yo creo que se le volvió entonces a complicar doctor Álvaro bueno así son nuestros a nadie quisiera decirle que este tú me estoy hablando pero no me oye no y el micrófono se te ve cerrado doctor Álvaro eso me está diciendo en Whatsapp a nadie le pediría porque ella me pidió micrófono y es una gran hermana colombiana este se lo di pero se cayó ahorita la veo como oyente no sé si nadie si por favor sales y vuelves a entrar para poderte dar el micrófono que es muy importante para nosotros que compartas aquí en la sala así que escuchemos a Daniel Daniel tienes la palabra buenos días bueno es cortico así lo que yo tengo que decir listo el presidente Uribe es pues él no directamente pero sí las personas pues que lo apoyan están empeñados en que él sea la como la cabeza de la derecha siendo que él nunca se ha definido de derecha siempre se ha definido como un social demócrata pero bueno o sea la gente pues quiere pues creerse que él es alguien de derecha y pues lo que yo pienso de respecto es que si seguimos en las mismas la gente de derecha sigue pues apoyando social demócratas yo soy muy pesimista con el futuro de Colombia pues para 2030 yo estoy viendo ya el comunismo montado del todo en este país ya este gobierno de Iván Duque que pasó ya es un y esto es un gobierno de transición un primer gobierno de transición y me temo que si para las próximas elecciones vuelve a quedar alguien de de esa de esa cuerda uribista en 2030 pues ahí sí vamos a tener un comunismo muy fuerte muy comunismo como tal entonces yo soy muy la derecha tiene que desuribizarse urge desuribizarse en este país eso por un lado y lo otro pues bueno el tema de Brasil mañana pues Lula contra Bolsonaro yo creo pues que que va a ganar el Lula yo soy pues quisiera que no fuera así pero algo me dice que va a ganar el Lula y hay que ser o sea nos quieren montar básicamente una unión soviética aquí en Latinoamérica ese es como ese es como el proyecto de estos mamertos estos zurdos y eso hay que hay que trabajar hay que no sé hacer lo que sea pues porque ese es el objetivo de ellos y el Castro lo decía en algún momento que el objetivo de ellos era desde la desde el río grande entre México y Estados Unidos hasta Tierra del Fuego hasta la Patagonia y pues parece que están a punto de lograr ese objetivo que ellos tienen de una unión soviética latinoamericana entonces bueno era lo que quería así comentar gracias gracias Daniel de hecho Miguel para que le respondas o compartas con Daniel te quiero leer el tique también compartido el doctor Arbula justamente dos días antes de la marcha del 26 él decía toda marcha contra el gobierno debe enfocarse también en exigir la expulsión de Open Society la verdadera fuente del poder en muchos países de la región eso es lo que de verdad he invitado y emplazado pero no es fácil no es fácil todavía veo que nuestros hermanos colombianos no están preparados y no entienden la magnitud justamente de este problema tan tan grave Miguel es que es algo que mucha gente todavía pues cuesta entender si no estás metido en el problema y lo vas a ver es nada más como es un problema entre Uribe y Petro Petro Uribe Uribe no eso no es un problema ya de Uribe y Petro Petro es una herramienta que tienen en Colombia el Open Society o sea el Foro Económico Mundial y este como dijo Daniel Uribe ni siquiera es de derecha es centro izquierda entonces no hay una representación de derecha que le haga peso o no hay una persona que realmente en Colombia le diga a la gente mira está pasando esto o de repente creo que hay uno me parece que el doctor Gómez no me acuerdo ahora Enrique Gómez creo que se llama que es más o menos un poco más de derecha pero no tiene apenas está empezando no tiene mucho mucho agarre no tiene mucha publicidad entonces no hay nadie en este momento en Colombia y por supuesto mucho menos en Venezuela que se aboque a enseñarle a los ciudadanos lo que realmente está pasando y lo que realmente va a pasar porque aquí en Estados Unidos ya empezamos a hacerlo porque mucha gente tampoco lo creía fíjate que se le metió en la cabeza a bueno todo el globalismo y todas las las redes sociales y también las televisoras le metían en la cabeza a los latinoamericanos que vivimos aquí que no que los demócratas son los que van a favor de los latinos a favor de los latinos a favor de los latinos y los republicanos son los los racistas van en contra ellos ellos no quieren nada con los latinos ni nada eso fue lo que le metieron por mucho tiempo en la cabeza a la gente ahorita estamos haciendo o se está haciendo yo he ayudado en algunas campañas a decirle a los latinos aquí mira es muy fácil tú crees en la familia si tú eres religioso si soy católico que vas a la iglesia si me gusta rezar creer en Dios si ok y te gusta pues también tener educación si pues entonces tú no eres demócrata tú eres republicano porque los demócratas no quieren saber nada de religión no quieren saber nada de la familia quieren distorsionarla quieren distorsionar todas las bases de la sociedad quieren decir que no existen dos géneros sino diez mil géneros ahora que no es cierto son orientaciones sexuales no son géneros géneros hay dos para mí y bueno dicen el tercero que es el mafrodita x pero eso se puede discutir pero este ese tipo de cosas la gente cuando uno le dice aquí en serio le digo si tú eres republicano tú quieres que te quiten la religión que destruyan las iglesias no tú quieres que a tus hijos los pongan gay o les quiten el sexo que a ti te pidan permiso siendo menores de edad no entonces tú no eres demócrata tú eres republicano y así poco a poco es que uno va concientizando a la gente pero eso se está haciendo aquí y eso se va a tener que hacer también en nuestros países porque claro no ha llegado así tan fuerte en nuestros países de Latinoamérica pero eso va a llegar ahí fíjate como ahorita estaban unas señoras pro aborto tratando de quemar una iglesia en Colombia eso está llegando la catedral primada de Bogotá exacto y quién la están haciendo unas señoras que están a favor del aborto y quiénes son ellas para quemar una iglesia por qué por qué no van más bien si se le dan de feminista o de apoyar a la mujer por qué no van y hacen una marcha a favor de las mujeres iranías por ejemplo ah no no porque ahí sí nos vamos a meter con los musulmanes y con los musulmanes no nos vamos a meter porque esos tipos nos van a reventar nos van a poner una bomba y nos matan ah ok perfecto ahí sí no perfecto entonces son cosas que uno no se da o sea uno se da cuenta porque uno está metido pero mucha gente no simplemente seguía por lo que ven televisión y más nada pero es una cuestión de educar a la gente y decirle mire si tú eres pro vida si tú eres pro familia si tú eres pro religión pro educación y pro libertad tú no eres ni demócrata social ni nada de eso tú eres conservador eso es lo que hay que enseñarle a la gente y tú si sigues votando por esta gente estás votando en contra de ti mismo y vas a perder todos esos derechos no seas tonto eso es lo que hay que decirle a la gente lamentablemente y como dije la otra vez el doctor Uribe hace unos minutos el doctor Uribe quiere ser muy políticamente correcto pero nosotros en política no podemos ser tan correctos menos con una izquierda tan mal uno tiene que tener también cierta malicia y saberse defender de todas las cosas que ellos hacen para poder lograr sus objetivos entonces no podemos ser tan inocentes y muy feroz Miguel absolutamente de acuerdo y una y un globalismo absolutamente feroz porque esa transformación del comunismo y el socialismo este globalismo espantoso es es carnívoro es destructivo es maligno o sea es increíble y de hecho que uno uno tiene personas cercanas que son de diferentes religiones o sea yo soy católica pero tengo personas que son cristianas que son evangélicas amigos judíos en fin pero estamos unidos en esto de una forma que nadie se lo cree ¿sí o no? Sí sí por supuesto y yo creo que ya te digo tenemos que pensar ya no en en oposición y gobierno no ya esto va más allá los gobiernos de Latinoamérica están trabajando en función de un una agenda globalista y en base a esa agenda globalista tenemos que actuar en contra de ellos porque en serio nos van a nos van a quemar a todos incluyendo a los que estamos aquí en Estados Unidos y ahorita en noviembre no recuperamos el Congreso vamos a estar en serios problemas yo espero que por lo menos por lo menos la Cámara de Senadores se pueda el Senado se pueda recuperar y ojalá también la Cámara de Representantes sería lo ideal pero una de los dos por lo menos si no vamos a pasar unos muy malos dos años que todavía quedan absolutamente de acuerdo no sé si si Daniel tiene algo más por agregar el doctor Álvaro parece ser que sigue con los problemas y no no ha podido o sea compartir su voz aquí pero también me gustaría que Joel Carlita la señora Cristina Zoe Tamaris Mariate Ed cualquiera de ustedes hagan el intento y puedan compartir aquí con nosotros los invitamos de verdad que compartan y de verdad imagínense que Joel siendo politólogo y enseña mucho es uno de nuestros profesores hace parte de ese stock de profesores que es muy importante su voz siempre pero yo lo que sí digo en estos momentos Miguel es muy importante eso lo ha dicho Joel lo ha dicho el doctor Franceschi lo dicen pocas personas que esto no es ya ni siquiera de derecha a izquierda esto es ya de verdad decretado el bien contra el mal con todo eso que hemos comentado hasta ahorita mientras te escuchamos le voy a dar y dando el micrófono a María T sí eso es tal cual yo no lo no lo diría así o no lo dije así pero eso cuando digo el mal es el foro económico mundial y cuando digo el bien somos aquellas personas que creemos en la familia en la religión en la vida en los que todos los conservadores esos somos los del bien pero está el bien contra el mal aquí ya no es derecha izquierda ni Uribe ni Petro ni Chávez o Maduro y la oposición no eso no es así María T te escuchamos hola como están buenas tardes para todos bueno Daniel es como un poco negativo se me parece algo o es muy negativo o es muy realista yo sí tengo no sé déjenme ordenar las ideas en cuanto a Uribe yo también bueno a pesar de que soy venezolana yo admiraba mucho a Uribe lo que hizo por Colombia pero leyendo al señor Ricardo Puentes hace varios años ya él tenía bueno increíble las cosas que él en su canal pues cuenta y comprueba testimonio es algo parecido similar a lo que ha ocurrido aquí pero en diferente contexto porque Colombia ha tenido esta guerra y que yo creo que es por eso que Colombia se puede salvar es por sus militares que son diferentes a los de aquí o han sufrido otras cosas o han padecido esta guerra con estos terroristas de la FARC el ELN y eso es lo que pienso que hace la diferencia lo que sí es cierto y estamos claros es que es una agenda global y que bueno la van a cumplir como sea sea con este terrorista Petro o con el con Duque que Duque a pesar de todo de que bueno la gente leo por ahí que dicen que lo extraña sí pero resulta que el señor estaba aplicando la agenda globalista quizás no como la está aplicando este tipo Petro pero sí la aplicó yo estaba muy pendiente en estos dos años de pandemia es increíble como este gobierno de Duque se afincó entonces cada gobierno la está aplicando distintamente pero digamos que es el mismo fin qué cosas veo en los colombianos graves lo de las marchas de verdad que veo que eso es muy como desgastante porque yo fui a tantas marchas aquí en Venezuela de verdad que perdí la cuenta tantas veces de verdad bueno todos lo sabemos y a veces es bueno recordar buscar videos y que si la mega marcha donde dormíamos en la calle millones y millones de venezolanos y que de qué sirvió eso de nada yo creo que ya bueno todos sabíamos que para que eso no surta efecto y eso es lo que creo que le pregunté yo a Elvin en estos días las marchas pueden tumbar que sean masivas no sé yo sé que yo me convencí y he cambiado muchas cosas en estos años primero yo pedí la intervención yo decía bueno que nos ayuden los gringos verdad a sacar a este régimen porque es la única manera pues no eso ya se me quitó porque ya sé que no es no es la manera es decir no se van a venir unos militares de otros países a arriesgar su vida y nosotros aquí viendo Netflix verdad otra cosa que nos decían si salimos masivamente el régimen cae eso tampoco creo en eso tampoco creo en la rampa 4 ni nada de eso otra cosa es criminalizar a los políticos la gente dice no queremos a los políticos no todos los políticos son malos si no son ellos entonces es el ciudadano que no es político que tiene que suplantarlos pues porque alguien tiene que ser político hay médico hay maestro y el político es una carrera que hay que exigirle nosotros los ciudadanos a veces somos muy cómodos entonces no les exigimos al que nos por el que votamos bueno en el caso de Venezuela ya eso no no podemos hablar de votaciones ni de tener representantes pero en el caso Colombia todavía están a tiempo de exigirle a sus representantes porque votaron que ellos no aceptan X o cual cosa y lo de las marchas me parece que es cansón porque recuerdo mucho que nosotros nos decían los políticos vamos a marchar de 8 a 4 de 4 a 6 X infinidad de marchas que fuimos en 20 años o en 18 y ya y nos íbamos para la casa y nada nada cambió durante tantos años nada absolutamente nada lo que sí cambió es que muchos quedaron presos muertos torturados detenidos es decir que nuestros objetivos que teníamos esa expectativa en las marchas ninguno se llevó a cumplir quizás llegamos a desestabilizar en varios momentos pero no porque teníamos a esta clase política que no estaba con los mismos intereses de nosotros que era simplemente en libertad entonces bueno yo creo que es bastante complicado pues porque bueno desconozco qué siente el colombiano qué piensan y bueno la manera que uno tiene es apoyarlo y tratar de hacerles ver que bueno que hay que enfocarse pues dejar de perder tiempo en marcha porque no sé hasta qué punto es importante eso no entiendo pero bueno para eso están los expertos gracias Johanna gracias a ti María T gracias a Dios nos ha llegado Loalpe a Loalpe lo mencioné está grabado el espacio así que al inicio tú puedes escuchar que te veo hasta como un líder de Colombia ¿por qué? porque está muy claro en muchas cosas que todos aprendemos cada día algo por supuesto que sí pero quiero resumirles algo antes de escuchar a Loalpe que Klaus Schwab fue recibido aquí en Colombia por el presidente Duque ¿quién es Klaus Schwab? el presidente del Foro Económico Mundial y meses después a quien recibió Gustavo Urrego Gustavo Petro Urrego a Alexander Soros como lo mencioné al principio del espacio las marchas lo hemos manifestado en muchas oportunidades las marchas no derrocan narcoestados no los tumban y lamentablemente eso sí para responderte esa parte María T que creo que se cayó María T no creo que la veo como oyente todavía Petro no ha vulnerado la constitución así que yo también le tengo mucha fe a la Fuerza Armada indiferentemente de que la han desmantelado han descabezado la Fuerza Armada de Colombia con muchísimos generales con muchísimas personas que estaban preparadas en inteligencia y en contrainteligencia así que esto es bastante complejo otra cosa que quiero mencionar para ver y escuchar a Lualpe y luego escuchar a Miguel porque veo que todavía el doctor Álvaro tampoco puede acceder a compartir en este espacio Leopoldo López repito esto no es para destruir no podemos aceptar yo el año pasado tuve una persona que justamente nos iba a ayudar y colaborar financieramente pero por el hecho de que yo le reclamé al doctor Uribe por poner en su trino una foto con Leopoldo López en su finca y llamándolo héroe le dije no doctor y presidente Álvaro Uribe no ningún héroe él no es ningún héroe de ninguna Venezuela a el señor Leopoldo López lo rechazan más del 83% 83.3% de los venezolanos y además sabemos por muchísimas fuentes no solamente por fuentes de repúblicos por fuentes fuera de repúblicos que era una estafa la mentira tan grande de que ese señor estaba detenido aun y cuando lo vimos como un mono ahí encaramado en unas rejas eso fue mentira porque uno de nuestros repúblicos lo vio en Caracas y no precisamente en Ramo Verde porque Ramo Verde no es un centro comercial y con el caso que muchos colombianos hermanos están muy equivocados también con el tema María Corina Machado entonces son cosas que eso sí se los puede profundizar más Miguel es bastante especialista en este tema tanto de Leopoldo como de María Corina Machado así que mejor escuchemos a mi gran amigo que le agradezco muchísimo porque yo sé que él es uribista pero esto aquí como lo dije al inicio no estamos para destruir estamos para construir porque confiamos en el ciudadano que hace patria como tú como tú bienvenido Joana muchísimas gracias por la invitación a los amigos a nadie que la veo ahí a Colombia somos todos y a los amigos venezolanos un abrazo fraterno desde aquí desde Medellín de Colombia tierra que se les quiere como un berraco y sí Joana muchas gracias por la aclaración y lo digo con lo digo con orgullo lo digo con con hasta con prepotencia soy uribista respeto mucho Álvaro Uribe Vélez la época en que él comenzó su presidencia estábamos encerrados encerrados por las bandas criminales y los narcotraficantes en las diferentes ciudades colombianas casi que en todas había unos 20 mil hombres armados en Colombia si no es gracias a este señor Colombia hoy sería un estado guerrillero un estado manejado absolutamente por las por las FARI y ELN porque nos tenían sitiados llegó este señor voy a hacer muy cortico con con el con el señor presidente Álvaro Uribe salvó a Colombia lo salvó y hay que decirlo de esas palabras un libertador para mí y perdonen pues que me exagere en la la apreciación esa hacia el señor entonces tengo mucho que agradecerle y Colombia tiene demasiado que agradecerle a este señor no iré más al respecto con relación a lo que comentaba la señorita la señora ahora no sé si me acuerdas el nombre la señora María T María T María T yo quiero también hacerle unas pequeñas aclaraciones a María y es que nosotros como colombianos no sabemos marchar no habíamos marchado marchaban los los muchachos los que protestan contra contra el aborto los que protestan contra la iglesia los que protestan si si el río es negro si es blanco o es rojo la gente de izquierda estaba enseñada a marchar aquí en Colombia pero no por causas justas sino por vandalizar y criminalizar muchas de esas fueron justas también hay que decirlo se han corregido cosas aquí en Colombia pero nosotros los de derecha o los que nos consideramos democráticos no sabíamos marchar ¿por qué? por lo mismo que tenía el venezolano en su momento la comodidad el centro comercial la buena televisión la buena comida el desplazarse por tu territorio y tu país como te diera a ti la bendita y regalada gana las comodidades de una familia venezolana en su tiempo yo tuve la fortuna de estar por Adán en el 90 91 89 90 91 estuve por Adán Venezuela era espectacular delicioso vivían como nadie creo que era la tercera economía en su momento en Latinoamérica después de Brasil y México Venezuela estaba aboyante era una delicia compartir las cosas de allá y vivir allá y pasarla allá eso era era lo que teníamos nosotros aquí en Colombia y que la gente no entiende ni entendió a la hora de escoger a este señor al innombrable entonces salir a marchar nosotros no sabíamos que es eso pero como te parece María que el lunes el 26 salió a marchar millones de personas en Colombia y eso nos dio y eso nos dio a nosotros un aliento y una energía más para decir que si se puede claro que se puede y fuera de eso querida María y amigos les digo que y espero y les exijo a los políticos colombianos que se sumen simplemente para hacer número y que inviten a marchar a aquellos que lo siguen pero que no se sumen como políticos como cabezas la gran cabeza por encima de los otros no este es un movimiento totalmente ciudadano ciudadano del comerciante del ama de casa del taxista del motociclista esa es la gran diferencia María que espero que la gente en Colombia entienda de que si se quedan sus casas nos darán una caja en un año en un año tendremos una caja para los colombianos no tendremos el derecho de utilizar nuestras tarjetas de crédito no tendremos el derecho de desplazarnos por todo nuestro territorio no tendremos derecho a nuestra propiedad privada no tendremos derecho ni siquiera nuestra religión entonces María las diferencias son grandes espero que vuelvo y repito que los políticos no se sumen a esto sino que seamos nosotros los ciudadanos los que mantengamos la marcha adelante y demos el primer paso y seamos inconformes con lo que nos plantea este gobierno que no es sino desastre y vienen las mismas políticas que aplicó Chávez en su momento en Venezuela está replicando exactamente con la única diferencia de que este señor innombrable es uno de los estudiantes más avanzados de la política cubana a lo largo y ancho de Latinoamérica este es de los más avanzados este tipo lleva 20 años en el congreso colombiano sabe las formas de hacer política sabe las formas de hacer guerra sabe las formas de hacer violencia entonces que no se nos olvide que él ya manejó a Bogotá la principal ciudad de Colombia y fue un total desastre un total desastre y ahora quiere manejar a Colombia igual como lo manejó el señor Chávez en su momento expropiando atacando haciendo la la guerra de clases sociales entre el pobre el de clase media y el rico y así generar confusión entonces yo creo que querida María para terminarte ahí las diferencias son grandes y espero que se mantengan en diferencias grandes que la gente en Colombia entienda el peligro que está y confiamos totalmente en nuestra fuerza pública aló 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 te escuchamos doctor Álvaro por fin pero lo alto está hablando bueno entonces termino aquí nuestra fuerza pública es representativa y el 26 que salimos que los aplaudimos y les hicimos vivas fueron perdidos y nos recibieron no nos recibieron como hacían las anteriores marchas ataques a la fuerza pública quema de CAIS quema y atentados contra la la propiedad privada entonces esa es la gran diferencia que tenemos nosotros como ciudadanos respaldamos a nuestra fuerza pública no vamos a ser indiferentes a ellos respaldos de la fuerza pública hacia los ciudadanos gracias gracias doctor Álvaro nos escucha aló nos escuchamos estoy tratando el el de ICIA intermitentemente así no estoy seguro si se escucha intermitente si se escucha intermitente escuchando aquí con tecnología a ver logro entonces en un rato si se escucha muy intermitente muy intercortado se escucha muy muy intercortado y escuchamos más al bebé este Miguel tienes algo para responder a Lualpe o compartir con Lualpe si muy interesante su intervención y es importante que nosotros los venezolanos también escuchemos que que piensan los venezolanos los colombianos de lo que está sucediendo en su país el señor Luis dijo algo muy importante que que bueno que él siente que las marchas del 26 fueron muy fructíferas que valió la pena y que ellos no están acostumbrados a eso igual que nosotros tampoco lo estábamos la persona que había intervenido anteriormente había comentado de que con marchas no se sacan gobierno bueno depende si son las marchas de la oposición en Venezuela la falsa oposición evidentemente que no pero yo sí creo que marchas sin retorno en algún momento sí pueden sacar gobierno esa es mi opinión claro todavía en Colombia no están en ese punto yo lo único que sí digo es que es tan rápido lo que está sucediendo en Colombia y también lo dijo el señor Luis que es una réplica y lo había dicho yo que es una estamos viendo en la repetición en cámara rápida lo que sucedió en Venezuela mientras más tiempo pase yo creo que va a ser más difícil que en Colombia pueda salir esa gente y por qué lo digo es por algo que también dijiste tú Johanna que se lo comenté a una persona que también va a ocurrir y está ocurriendo en Colombia es que van a limpiar a las fuerzas armadas y van a dejar nada más a los leales van a empezar a hablar como sabemos todos de que golpes de estado y van a inventar todo ese tipo de cosas para que salgan los militares que estén de acuerdo con un golpe de estado los agarran y los pues ya saben qué es lo que les pasa eso pasó en Venezuela y eso va a pasar en Colombia no me extraña por ahora están quitando cargos y dándole de baja a mucha gente eso es lo que tengo entendido pero para ellos es fundamental tener debilitadas las fuerzas armadas y solo tener dentro de las fuerzas armadas gente que no sea constitucional que simplemente siga las las directrices de ellos y luego por supuesto que creo que ya también tienen control de eso es la parte del poder electoral que una vez que tengan en control también del poder electoral va a ser bien difícil que saquen a ese señor de ahí la otra cosa por cierto que quería comentarle es que se habla de que el señor Petro está enfermo y tal y cual entonces una persona me comentó bueno si está enfermo y se acaba ya no hay más nada que hacer porque ese es el único líder ahí en Colombia no queda más nadie me decían le digo mira nosotros pensábamos lo mismo de Chávez y Chávez se murió y a quien puso a este señor que no sirve para nada que es peor que él así que siempre va a haber alguien que es peor que el otro siempre aunque uno no cree y lamentablemente ya cuando tienes el poder no importa quien sea pero no puedes hacer nada ¿por qué? porque no tienes armas porque no tienes capacidad o no tienes ningún sistema electoral confiable entonces es difícil es bien complicado lamentablemente en Colombia yo creo que van a tener que ponerse las pilas y actuar lo más rápido posible si no se les va a ir de las manos porque todo va muy rápido realmente absolutamente de acuerdo antes de escuchar a Lualpe de nuevo quiero comentarles unos punticos que tengo anotados aquí fui yo Miguel la que comenté de que las marchas no tumban narcoestados yo dije eso y ¿por qué lo dije? también les comenté antes como a mitad del space que nosotros tanto el doctor Omar Bula como repúblicos Johanna en este caso y le pueden preguntar a Lualpe él puede dar fe de que hemos apoyado justamente la marcha del 26 en todo lo que se ha podido y era importante por lo que les mencionó Lualpe pero además para saber el termómetro era como un termómetro para saber más allá de todo lo que les comentó Lualpe ¿por qué? porque también es un llamado justamente a que las fuerzas armadas de Colombia vean el descontento el rechazo el repudio de la ciudadanía eso es muy importante otra cosa que si no dije cuando comenté las cosas constructivas constructivas porque dije bastantes cosas buenas del doctor y es muy importante que se tenga en cuenta justamente a la juventud el petrismo el pacto del mal como le dice el pacto de la picota ha captado a los jóvenes pero hay jóvenes de bien y a esos jóvenes hay que captar y hay que ser muy claros y muy realistas que a esos jóvenes no se les capta con la bandera de Uribe sino con las banderas que hemos hablado desde el inicio las banderas pro vida las banderas de la libertad las banderas propiedad privada las banderas pro fe las banderas de las que tenemos todos los conservadores no no un movimiento conservador como el de que el partido conservador de Colombia no porque se se adherió al al petroeste por otro lado yo le he compartido al alpe sé que no le dio tiempo no le debió haber dado tiempo porque él estaba a la cabeza de las marchas el 26 y cuando nosotros hicimos hace 8 días el space con el profesor Alessi López Tapia explicó mucho lo de la revolución molecular disipada invito a mi amiga Nadia Fracar que le doy la bienvenida y a todos los que están ingresando y al mismo que por favor vayan a ese space no está muy lejos en repúblicos y en y en mi timeline pero en repúblicos tv de youtube está el space ahí lo pueden conseguir y escuchen escuchen al profesor al profesor Alessi López Tapia no teníamos hermanos colombianos hoy hace 8 días así que este lo invito a que escuchen ese space porque le pregunté justamente por Colombia dos días antes de de la marcha es imperioso también recalcarles informarte Miguel que más allá de todas las salidas de las personas probas honorables de las fuerzas armadas de Colombia muchos han sido obligados a pasarse a retiro muchos muchos de ellos por otro lado te quiero comentar cuando mencionabas lo de lo de Petro de que si está enfermo está enfermo de 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 coma etílico de eso es lo que está enfermo de eso se enferma cada rato de coma etílico de estar empinando ahí el codo todos los días de eso es lo que se enferma y por otro lado este cuando tú mencionabas que el que venga como nos ha sucedido en Venezuela el que venga puede ser igual o peor eso es algo que tienen que tener en cuenta nuestros hermanos colombianos peruanos bolivianos etcétera es que es así la verdad dice no peor que Cháenz no puede haber nadie mira ahí apareció esto dice no peor que Maduro no puede haber nadie está seguro que lo consiguen y existe porque siempre existe alguien peor lamentablemente es así y para responderle a mi hermano Lualte el hecho de que cuando al principio de este space que se le agradecía mucho al presidente Uribe todas esas cosas que mencionaste porque no se puede dejar de desconocer jamás 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 yo lo dije él recuperó la república recuperó el territorio nacional tanto de guerrilla como de paramilitar de hecho de hecho que no solamente y lo comentaba en otro espacio de unos amigos de nuestra amiga Josie Cruz lo comentaba allí y les decía familia familia que tiene por ejemplo un apartamento en Santa Marta no podía viajar por tierra a ver su república su país y llegar a Santa Marta a su apartamento no podía por eso es que familia y muchos cercanos a mí pues obviamente tienen mucho agradecimiento al presidente Uribe y es verdad es correcto otra parte personal que le puedo comentar a Lualpe nunca se lo había dicho nosotros teníamos una finca en Puerto Santander ahí en norte de Santander y lamentablemente tocó prácticamente regalarla ¿por qué? porque la guerrilla entró y era guerrilla no eran paramilitares entró acabó con el capataz con su esposa delante de sus hijos y los pusieron amarrados sin cabeza en el árbol en el árbol del entraje entonces yo entiendo muy bien absolutamente todo eso y es verdad pero yo lo que dije al inicio lo repito aquí hay talante madera y diamantes como tú Lualpe para darle la cara al país para ser unos patriotas como lo has venido haciendo hasta ahora y por los cuales se ven representados y te han seguido cada día más a ti y a muchos nombré al doctor Miguel porque el doctor Miguel es una persona súper honorable súper proba lo mismo al doctor Ernesto en fin nadie todos ustedes todos ustedes son personas demasiado valiosas que pueden dar ese paso al frente y la ciudadanía activa cuando entiende que todo tiene que ver con política hace ese paso grande para que de verdad se pueda construir esa república que todos merecemos porque lamentablemente ha llegado a la debacle y lamentablemente podemos agradecerle sí a Duque desde el punto de vista económico todo lo que le quedamos agradecer porque en medio de la pandemia fue el único país de Sudamérica que creció pero lamentablemente fue alfombra roja para la llegada del señor Petro y lamentablemente fue llegada de alfombra roja para el globalismo que es carnívoro destructivo y es el agente del mal entonces te escucho Valpe gracias Joan sí efectivamente el amigo Miguel ha pronunciado ahí varias cositas y quiero resaltar algo más Giovanna y es las chicas que hoy protestan y que fueron a quemar la iglesia el trabajo que tiene que hacer Colombia aquí a nivel familiar es increíble por lo mismo que vos mencionabas de los jóvenes los jóvenes creo que fueron el gran caudal de votación para el innombrable sin duda habían 10 millones de jóvenes registrados para votar en estas elecciones anteriores 10 millones de jóvenes que iban a hacer su primera elección iban a hacer su primer voto jóvenes que venían trabajados desde las universidades con profesores adoctrinadores de FECODE entonces ellos hicieron el trabajo excelente con lujo de detalles y nosotros los padres de familia confiamos en esos profesores les dimos el voto de confianza les soltamos a nuestros hijos para que lo deseducaran y ellos lo que hicieron fue adoctrinar sobre toda la agenda izquierda que hoy circula por toda Latinoamérica entonces nos descuidamos absolutamente yo estaba mirando el ataque que tuvieron estas chicas esta semana en la catedral en Bogotá chicas sin camisa mostrando los senos los rostros cubiertos pintoreteadas sus papás saben que están allá el papá la mamá sus hermanos lo hacen bajo el conocimiento de que su familia sabe lo que está haciendo yo no yo no concibo que una familia colombiana venezolana latinoamericana que somos muy tradicionales en la unión familiar y en el mundo porque es que la familia es familia aquí y en y en y en y en China entonces sabían estos padres que estos muchachas estaban actuando allá atacando quemando una iglesia proponiendo ellos bajo su punto de vista y su y su pensar y su ideología que que tienen que estar por encima de las otras personas y quemar sus 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 zonas de culto sus zonas de respeto yo no creo que el pueblo colombiano sea así ni la familia colombiana sea así es un trabajo elaborado desde el Jode es un trabajo bien hecho y nosotros por eso es que tenemos que salir a marchar tenemos que mostrarle a esos jóvenes que nosotros no estábamos enseñados a marchar pero que con nuestra edad y nuestra experiencia podemos seguirles mostrando a ellos y dándoles ejemplo que lo que hacemos que cuando salimos a marchar lo hacemos con la legalidad lo hacemos con la con la deferencia y el amor por Colombia y lo hacemos sin agredir aquellos que piensan diferente a nosotros y ellos los jóvenes hay que volverlos a encaminar y como se va a hacer encaminar eso desde el interior de nuestras familias saber que es lo que hacen estos muchachos que están haciendo en su colegio en su universidad o en su trabajo y ayer tuvimos puentes en Medellín quería Joana y amigos hicimos un mitin de puentes porque nosotros como oposición ciudadana no hemos parado el 26 fue un día magnífico y quedamos en la historia y eso esto sin duda esto se lo yo yo lo puedo contar a mis hijos a mis hijos a todos aquellas personas a mis amigos de que fuimos parte de un día glorioso en Colombia que quedará para la historia el tiempo lo irá que quedará nuestros recuerdos y en nuestra memoria también el tiempo lo irá si va a dar frutos a futuro eso lo podemos generar nosotros mismos saliendo a marchar saliendo a protestar saliendo a decirle a este gobierno que no nos representa que nosotros somos más aquí en Colombia y que desde el hecho de salir es mucho lo que queda y ayer sobre un puente estuvimos al lado de una universidad que es totalmente de izquierda o en un 80% de izquierda muchachos que han sido adoctrinados se nos arrimaron a decirnos vayas en paracos vayas en divistas de mierda vayas en de aquí estamos en un puente que comunica una universidad con una avenida principal ¿a quién no le da asusto? claro que genera temor genera temor ver estos muchachos colocan su gorra se colocan su morral se colocan salen como a combatir como a ir a la guerra y salen a insultar y salen a propinar palabras de grueso calibre pero el deber nuestro es decirles a ellos y ahí nos quedamos ahí nos plantamos y le dijimos este puente es nuestro también esta es nuestra Colombia y no hicieron más que tomar las fotos y reunirse en más cantidad nosotros tampoco somos pendejos pero tampoco vamos a arriesgar la integridad física resumiendoles eso es simplemente decirles que que tenemos que hacer ese cambio desde nuestras universidades desde nuestro interior desde nuestra familia si nosotros no logramos eso seguramente vamos a pasar lo mismo que está sucediendo en Venezuela en Cuba y los países latinoamericanos que han caído el yugo izquierdo entonces creemos en nuestra fuerza pública total y mencionabas vos Johanna ahorita la remoción de más de 50 generales que iban a hacer ya iban a hacer su curso a brigadier general los removió de un solo tajo porque tenían manchas según él con con el gobierno del innombrable estos generales tenían marchas con falsos positivos y tienen al lado de los políticos más corruptos y a las farias le den y ahí detrás de sus espaldas imaginen fue la conchudez y les cuento que esta semana renunciaron 20 coroneles aspirantes a a a ser generales de la república porque no están de acuerdo con los con las cosas que maneja este gobierno porque no están de acuerdo que un guerrillero que asesinó mutiló desplazó campesinos y atentó contra sus mismos compañeros de ejército y policía sea el comandante general de las fuerzas prefieren ellos retirarse nacer a irse a trabajar quien saben que seguir estando bajo el bajo el mando de un guerrillero y es válido y es válido y uno no sabe si es bueno o es malo si era mejor que se quedaran ahí para que no subieran otros afines al gobierno o que si es mejor que le muestren a colombia que ellos también tienen honor y que no aceptan un gobierno como ese entonces lo que se viene aquí en adelante querida jovana y amigos es lucha en la calle es fuerza en la calle y podremos tener muchos problemas muchos problemas podríamos tener por lo que estamos hablando por lo que estamos haciendo pero esto sigue así si no lo haces tú nadie si no lo hago yo si no lo hacen los amigos aquí en colombia quien lo va a hacer decía el amigo la chica ahora María no podemos esperar que venga un país extranjero con armas a utilizar sus hombres a utilizar a los a los de su patria para venir a salvar a los colombianos o venezolanos si eso no lo hacemos nosotros mismos nadie nos va a salvar de esto y la única manera es mostrar los dientes en la calle ya no sé qué pasará de ahí para allá pero si nos quieren acabar seguramente nos defenderemos y aquellos que le están expropiando la tierra y a los que le están metiendo a gente a quitarles a que se metan a otras personas que no les corresponde llegar a su momento que van a tener que defender y el colombiano de por sí es guerrero llevamos 60 años en guerra nosotros no nos vamos a dejar quitar las cosas que de por sí la hemos trabajado y no la hemos ganado no se la hemos robado a nadie la luchamos y la conseguimos entonces esto esto va de mal en peor y yo les pido que por eso salgamos a marchar salgamos a generar controversia salgamos a generar opinión y conocimiento a todos todos los colombianos y que no nos quedemos callados porque este gobierno nos pisa nos aplasta y nos acaba gracias querida Joana doctor Álvaro lo escuchamos si yo creo que creo que di con la falla aquí aló si se escucha si ok bueno muy buenas tardes discúlpenme todas hasta la tardanza para poder incorporarme aquí a la participación con Joana el programa ha estado muy interesante he tenido la oportunidad de escucharlo por completo pero no me ha permitido utilizar el micrófono así que voy a voy a ser breve y adelantarme a todo lo que ya ustedes han recorrido como lo ha hecho Petro con respecto a Chávez pues yo voy a darle cámara rápida para llegar hasta hasta este punto con respecto al al a la rueda de prensa ayer de Álvaro Uribe yo creo que bueno para nadie es un secreto los que han estado aquí en este space compartiendo este espacio con con Joana Montenegro y conmigo saben que yo siempre he sido un simpatizante de Álvaro Uribe yo con respecto a esas declaraciones de ayer no puedo decir más que yo creo que todo el mundo tiene momentos de de poca lucidez o momentos infelices en su vida política y yo creo que estas declaraciones de Álvaro Uribe son 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 no solamente tristes sino inconvenientes para el desarrollo de la vida política colombiana hoy día sobre todo para el desempeño de la de la oposición porque al hacer un reconocimiento de de Petro y y exigir que que no se le tilde de una o de otra manera es de alguna manera de alguna forma renunciar al hacerle oposición frontal e incluso utilizando los epítetos que merecen yo yo no sé si yo 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 creo que un un hombre tan sagaz tan experto y tan valiente como Álvaro Uribe debe tener debe tener una estrategia para poder haber dicho lo que dijo si lo hizo solamente por naif si lo hizo por inocente cosa que yo no creo que jamás Álvaro Uribe vaya a morir por inocente ese es un hombre repito muy sagaz ese es un tipo que en política creo que puede ser difícilmente superado pero este tiene que haber algo detrás de aquello esto no puede yo no yo no lo tomo así de simple esas declaraciones no las tomo tan simples tampoco tampoco quiero comprar la idea de que él pertenece al foro económico mundial y que alumno de soros esas cosas yo no me las yo no las no las no las compro así como vienen la verdad yo creo que tiene que haber algo detrás de una declaración como esa y solamente el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos nos va a permitir saber qué era lo que se tramaba Álvaro Uribe yo creo que entre así muy simple vista y dentro de una de un tipo tan lego como yo este pudiera ser garantizar por ahora la supervivencia de la oposición y no comenzar desde ahora desde ahorita en los primeros 100 días del gobierno de Petro este comenzar a recibir plomo grueso por parte del gobierno entonces me imagino que estarán tratando de garantizarse de ganar un tiempo para poder decir vamos a ver qué viene vamos a ver qué tenemos por ahora vamos a hacer un pacto de no agresión yo voy a pedir que no te ataquen que no me ataquen a mí y vamos a ver cómo vienen las cosas pero verlos como aliados no lo creo verlos como un hijo de soros tampoco lo creo la verdad es que yo yo siento que Álvaro Uribe está por encima de todo eso y luego escuchaba a a nuestro amigo de siempre Luis Perdomo y y yo veo con con muchísima preocupación que toda toda su intervención toda su intervención el 100% de las palabras que nuestro amigo Urbualpe ha estado usando es el mismo discurso que tenemos los venezolanos desde el año 99 esa las marchas contra Chávez comenzaron al año siguiente o no sé si el mismo año después que él tomó posición y el discurso era exactamente el mismo gente llena de una euforia de un falso optimismo que todos en la calle vamos a mostrarle los dientes porque él tiene que rectificar y no sé qué los colombianos han demostrado una han han mostrado una parte muy propia de lo que es el el hispanoamericano que somos nosotros voy a decir los suramericanos tiene que dolerte para que puedas aprender cuando lo ven en el vecino les parece que ellos lo pueden hacer mejor porque cuando decíamos Cuba no es Venezuela Venezuela no es Cuba nos pasó eso en los argentinos dijeron nosotros no somos Venezuela y ahí están y en México dijeron nosotros no somos Argentina ni somos Venezuela ni somos Cuba ahora Colombia dice nosotros no somos Venezuela pues efectivamente están haciendo una copia del carbón de todos los acontecimientos que sucedieron en Venezuela cuando eh ya no hubo Chávez dentro él hacía hacía una una lista fatídica de lo que de lo que le puede suceder a los colombianos nuestro amigo Luis Perdomo y decía sí dentro de un año vamos a estar comiendo comida del club y nos van a a expropiar y vamos a perder libertad y no solamente eso también van a usar el petro como moneda que nosotros que la tenemos nosotros saben entonces van a tener una moneda igualita al presidente con el mismo nombre del presidente qué casualidad ahora este van por muy mal camino el el primer acto de desatención a lo que hizo el vecino fue elegir a Petro nosotros lo sabíamos nosotros lo dijimos en este mismo programa dijimos no si Petro gana pues esto es lo que va a suceder probablemente no vaticinamos no vaticinamos nada porque no somos adivinos sino que simplemente estamos viendo y hablando en función de la experiencia que hemos vivido luego dijimos en esta esta marcha que va a ser masiva va a ser multitudinaria y todo no va a pasar nada yo les dije no va a pasar nada no le van a tocar un pelo a nadie porque Petro le interesa dar la imagen generar la imagen de que él respeta los derechos humanos pero miren recuerden una cosa si no se sale de él ahora no lo van a poder sacar dentro de cuatro años ni dentro de ocho ni dentro de seis ni dentro de dos nunca entonces ¿sabes por qué? porque ya tienen el control del organismo electoral ya están también sustituyendo la gente en las fuerzas armadas sacaron cincuenta generales cuarenta coroneles renunciaron ¿ustedes saben que hicieron en Venezuela? exactamente lo mismo esos coroneles no renuncian por por renuncian por un por una mala utilización del concepto honor honor es llevar su uniforme de gala y sacar sus armas cuando la república se vea en peligro honor no es decir bueno es que mi jefe no me gusta y yo me voy para mi casa a ver netflix con una buena pensión de retiro porque ya el jefe que tengo no me representa entonces ya la fuerza armada ya no es lo mismo no señor quédese ahí adentro porque ese mismo error lo cometimos nosotros un montón de generales de alta de militares de alta gradación dijeron nos vamos a retirar porque este fantoche que además de que es comandante que es un teniente coronel menos que nosotros nos va a venir a gobernar y además no nos gusta como gobierna me retiro pido mi pensión viendo mi uniforme y me voy para la casa esa es la solución más sencilla y es la que pudiera suceder en un país sofisticado en un país de primer mundo aquí no aquí hay que fajarse aquí hay que mantener sus armas y quedarse vigilante a ver qué es lo que va a hacer ese delincuente que está a cargo de la jefatura de estado entonces pero bueno están cometiendo los mismos errores ya sacaron 50 generales que son sospechosos o que no demostraron suficiente genuflexión ante ante este presidente y no son químicamente puros entonces es más fácil mandarlos para su casa los otros 40 renunciaron por honor entre comillas entonces ahora todos esos cargos van a ir siendo sustituidos por gente absolutamente fiel a Petro entonces qué va a pasar va a salir la misma masa la misma marcha las mismas cientos de miles los mismos millones póngale millones de personas a esas marchas las marchas no tumban gobierno no tumban gobierno cuando son narcotraficantes no tumban gobierno cuando son guerrilleros que si el gobierno que si el pueblo colombiano está acostumbrado a guerra no se engañen no ustedes tienen guerra desde hace 60 años pero son las fuerzas armadas si a usted le llega una horda de 40 malvivientes de esos a su casa usted no es ningún guerrero a usted le van a quemar su casa y sus hijos van a salir corriendo y usted corriendo y brincando para la pared del vecino porque eso es lo que hacen esos colectivos son malvivientes armados que van zona por zona barrio por barrio la guerra la guerra que tienen en Colombia es las fuerzas armadas contra los guerrilleros no es la ciudadanía los ciudadanos viven cómodos viven felices viven tranquilos cuando hay seguridad una seguridad que por cierto le devolvió a Álvaro Uribe y cuando Álvaro Uribe otra cosa que yo también voy a decir más o menos en descargo de esa infeliz declaración de Álvaro Uribe fue que bueno Álvaro Uribe le tocó gobernar en una situación que lo decía Miguel Trum muy distinta a la de ahora Álvaro Uribe le tocó fue el paladín de la soberanía el paladín de la defensa de los de los de los agricultores y en su lucha contra la guerrilla entonces a él le tocó un problema doméstico doméstico de soberanía de seguridad interna ahora se está viviendo un asunto diferente que lo decía muy claramente Miguel Trum ahora es un asunto de religión de familia es un problema cultural es una batalla global cultural muy distinta a la que se presentaba a la que se presentó antes porque contra esta batalla global cultural no puede sacar las fuerzas armadas y decirle todo lo que se mueva de aquí para allá plomo no puedes hacer eso es una batalla diferente la que hay que plantearse y bueno me imagino que habrá que reajustar los discursos y reajustar los puntos de vista políticos como Álvaro Uribe pues debería tenerlo pero no puedo no puedo se nos quedó en silencio el doctor Álvaro ¿les pasa a ustedes igual? sí correcto no se escucha sí no lo escuchamos sí se quedó en silencio bueno vamos a ver si regresa pero si no porque ya estamos casi finalizando el space yo quiero comentar varias cosas antes de escuchar rápidamente y le pido a Fracar a Elena a Loalpe que necesitamos escucharlo otra vez igual a Miguel quiero comentarles tres cosas importantes el gran receteo damas y caballeros empezó en Colombia desde presidencias pasadas no empezó con Gustavo Petro empezó con presidencias pasadas y ahora es que se está aplicando férreamente y carnívoramente ok hay dos cosas positivas que quiero hablar sobre la marcha y lo que ha comentado y lo que comentó Loalpe en su participación es que la marcha no fue partidista fue ciudadana algunos se querían abrogar este esa vocería o ese encabezamiento como unos líderes cuando solamente se les dio dos y lamentablemente la misma ciudadanía rechaza eso así que eso es algo importante eso es algo importante que diferencia las protestas que hemos hecho en Venezuela con la protesta que sucedió ahorita el 26 importantísimo resaltar lo estaba diciendo el doctor Álvaro cuando se nos quedó ahí en silencio es la batalla cultural y reitero nuevamente sumar a la juventud Loalpe lo decía universidades bueno etcétera pero además de eso nuestra querida amiga Carla compartió este en los comentarios de este space ahí ustedes lo pueden ver pero lo compartí aquí arriba yo lo que estaba mencionando para poder hacer el pegue a la primera parte era que el gran receteo empezó desde presidencias pasadas ahora se está aplicando mencionaba que las dos cosas positivas de la marcha era que no fue partidista sino ciudadana el recalcarle sobre la batalla cultural como bien lo mencionaba Loalpe sumando a la juventud importantísimo sumar a la juventud él mencionaba universidades etcétera y compartí el tweet que lastimosamente en este momento no lo puedo volver a leer que nos compartió nuestra amiga Carla pero si algo quiero informarle doctor Álvaro tristemente a uno le da dolor porque en personas que uno cree justamente que son tan preparadas como usted lo menciona y lo describe tan sagaces pero lo decía muy bien Miguel que este no hay que ser para estos momentos políticamente correctos y usted bien lo mencionaba también que las circunstancias en este momento son otras ya no es un tema netamente territorial esto es global pues le comento que otro que también se reunió justamente en Cartagena con Clau Schuad reitero presidente y principal cabeza y representante del foro económico mundial fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez y están los registros de esa reunión y de esa rueda de prensa con Clau Schuad entonces lastimosamente yo voy a reiterar lo que dije en la primera parte del Space antes de que nos votara Twitter este pajarraco comunista y es que una cosa es el globalismo que pasó de ser socialismo vegetariano vegano como dice nuestra querida Laura de Rosa Martínez a este globalismo carnívoro a luchar contra el mal a que luchemos las personas de bien contra el mal entonces lamentablemente le tengo esa noticia porque tengo los registros de esa reunión y rueda de prensa de Clau Schuad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez entonces no sé si quiere algo más para agregar doctor Álvaro y pues cerramos el espacio yo no sé dónde me quedé o si lograron escuchar cuando yo me despedí no sé dónde estaba exactamente cuando yo dejé de hablar o cuando se dejó de escuchar yo recuerdo porque Dios mío como yo anoto lo que de repente quiera responder yo sé que usted estaba hablando justamente de la batalla cultural y ahí fue donde lo anoté más allá creo que se escuchó otro poquitico más y ahí fue donde el pajarraco nos cerró el espacio ahí ya llegó gracias gracias a Dios déjeme ver si recuerdo que no recuerdo la hilación exacta de aquello pero creo después de eso haber mencionado la copia de carbón de los hechos de los acontecimientos que están sucediendo en Colombia con respecto a lo que pasó en Venezuela en Colombia salen a marchar les crea una falsa sensación de euforia un falso positivismo y decir si podemos vivir y bueno eso eso no es cierto eso simplemente nosotros no no vaticinamos que eso vaya a suceder nosotros no no adivinamos que eso va a suceder nosotros vivimos exactamente lo entonces están copiando exactamente todo el discurso que se escucha de parte de los colombianos es exactamente el mismo que estamos nosotros en Colombia en Venezuela dijimos no somos Cuba y estamos peor que Cuba en Argentina y si dijeron no somos Venezuela y ahí están y en México dijeron no somos Argentina y ahí están y ahora Colombia dice no somos Venezuela está bien uno de los eso es una de las características de nosotros los suramericanos si no nos duele no aprendemos entonces el primer error está en haber escogido a este delincuente como presidente pero entiendan que las marchas no los va a llevar a nada marchas no tupan gobiernos las marchas lo que van a traer es desencanto ganan tiempo los los malos ganan tiempo los buenos se esperanzan se esperanzan por un objetivo que nunca llegará van a venir muertos van a venir heridos van a venir detenidos van a venir desaparecidos y no no entiendo a mí el sentido común me dice que una vez que este tipo de gobierno se instala ya tiene control del organismo electoral ya vinieron ya 50 generales fueron sacados por no ser químicamente puros por no estar por no ser completamente genuflexos al gobierno de Petro por no ser confiables hay otros 40 coroneles que se retiraron se retiraron haciendo un mal uso del honor que conlleva el uniforme militar no el uniforme militar eso no es honor cuando usted no le gusta el jefe usted no se va de la compañía porque el jefe no le guste usted no puede renunciar a su carrera honor es ponerse los pantalones ponerse todas sus estrellas en sus uniformes su charretera y empuñar su arma pendiente de que este gobierno no vaya a violar la constitución no vaya a violar los derechos humanos de sus ciudadanos eso es honor de un coronel pero es mucho más fácil decir no me gustó el jefe no estoy de acuerdo como se está manejando las fuerzas armadas busco mi pensión y me retiro y me voy para mi casa a ver las cosas por televisión eso es un grave error también lo cometimos en Venezuela entonces al cabo de un año dos años tres años las fuerzas armadas estaban en manos de el gobierno entonces si tiene el organismo electoral y tiene la fuerza armada ¿quién va a garantizarle a la ciudadanía que van a ir a un proceso democrático a un proceso de elecciones y ustedes van a recuperar el gobierno no eso es eso es exceso exceso de inocencia eso no va a suceder si yo soy un guerrillero un delincuente un delincuente que ha luchado toda la vida y me ha entrenado para obtener el poder tengo la fuerza armada y tengo el organismo electoral no me lo voy a dejar quitar no me lo voy a dejar quitar no importa cuántas veces marchen no importa cuántos millones se sumen a la marcha las fuerzas armadas van a estar ahí entonces me pareció un poco menos que infeliz la declaración de 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 Álvaro Uribe que me parece así como que un pacto temporal de no agresión porque eso de que no estigmaticen al gobierno de Petro esta gente no le importa la estigmatización esta gente lo primero que pierde es el respeto a la opinión pública cualquier cosa que le diga que cree usted usted cree que usted le diga que usted es un mal gobernante cuando tienen toda la vida diciéndole guerrillero asesino narcotraficante y llegó a presidente o usted cree que es primera vez que a ese gobierno a ese hombre Petro le dicen que es narcotraficante que es delincuente que es asesino no eso no le importa ahora que le digan que es mal presidente ajá sí ok pero viene vino a quedarse así que no se engañen de que eso es un gobierno guerrero porque tiene 60 años luchando en guerra no ustedes no tienen 60 años luchando en guerra las fuerzas armadas tienen 60 años luchando en las montañas la guerrilla contra la guerrilla el ciudadano colombiano no es un hombre guerrero porque cuando usted le lleguen 40 malvivientes semi armados o full armados a su casa a echarle candela a su casa o a tumbarle la puerta sus hijos van a salir corriendo por la ventana y usted va a brincar la pared del vecino también no estamos hablando de que todos los colombianos son guerreros es la fuerza armada que tiene 60 años luchando y cuando sustituyen las fuerzas armadas por gente leal al gobierno al gobierno de turno que es este no quedará nadie que los defienda así que mi única recomendación en todo esto es que cualquier fuerza que no esté dirigido a conspirar para acabar con el gobierno a la fuerza por las malas ahora en este momento y que todos esos actos precedan a la expulsión o eliminación de los líderes del gobierno ustedes dentro de 15 años se acordarán de esto perdieron su tiempo y van a seguir esperanzados en sacarlos del gobierno este año sí no el año que viene sí no no dentro de dos años sí eso es todo lo que yo tenía que decirle pero gracias doctor álvaro bueno les tengo una bomba lamento mucho luego escuchamos a miguel en sus conclusiones en lo que nos quiera compartir para para este tema para los hermanos colombianos y hasta para nosotros mismos porque la bomba que les tengo es grande hace dos minutos nuestro querido hermano y amigo esteban hernández dios mío cuando les digo y les insistimos no solamente el doctor Omar Bula de los 100 más importantes analistas geopolíticos del mundo o sea no lo decimos nosotros él está dentro de la lista de los 100 geopolíticos más importantes del mundo por favor escuchen uy dios mío esto doctor me cuesta decirlo liberados los sobrinos de Celia Flores presos en Estados Unidos gracias a la abro comillas clemencia cierro comillas de Joe Biden en un intercambio por siete presos norteamericanos en Venezuela me imagino que pronto liberarán a Alex Saab al hacer un intercambio por Frank Leonard menos mal Biden es moderado señores yo les insisto les insisto porque si hay alguien que tiene el respeto de los colombianos patriotas es el doctor Omar Bula lo que dijo el doctor Álvaro yo lo suscribo al cien por ciento pero con el doctor Omar Bula me adhiero a esto toda marcha contra el gobierno debe enfocarse en exigir la expulsión de la Open Society la verdadera fuente de poder en muchos países de la región con todo respeto al doctor Álvaro Uribe Beris doctor usted hace parte del Foro Económico Mundial y de Agenda 2030 no al estilo de Gustavo Petro esto ya se salió de las manos yo no puedo creer ni por clemencia ni nada porque fíjense que Petro y esto no es al azar en la ONU estaba pidiendo que se acabara la guerra contra las drogas que es más peligroso el petróleo y el gas que la cocaína es estamos en unos narcoestados como lo he dicho desde el principio lo reiteró el doctor Álvaro yo esto no lo puedo creer ya mañana no será sorpresivo que le den este lo mismo a Alex me quedo sin palabras te escucho Lenita por favor tres minuticos porque ya hace mucho rato también teníamos que haber cerrado la sala yo tengo programa más tarde y y luego escuchamos a Miguel y cerrará el doctor Álvaro pero me quedo sin palabras bueno no más que todo una pregunta si a este señor lo eligieron hace creo que como dos meses entiendo su prontuario policial que Carla me lo recordó pero con qué fundamentos van a sacar ese tipo ahorita yo no sé claro a lo mejor es una pregunta tonta pero no sé cuánto está haciendo ese tipo ahorita para que salga toda la gente protestarle pues claro sobran me imagino pero en cuanto a sacarlo porque a la final van a ser los militares los que tengan la última palabra pienso yo porque siempre está el poder del dinero y el poder de las armas y eso los ciudadanos pues carecen de eso la otra cuestión que veo es que sí exacto eso en parte lo que dice Joana y lo han dicho todos es el no bar al ser un narcoestado pues nosotros los que nos oponemos a estos narcosestados somos los que tenemos que infiltrarlos a ellos no ellos a nosotros también Joel ha comentado muchísimo que me parece importante que se haga un espacio para ellos donde Joel siendo politólogo y de verdad que me parece si hubiésemos escuchado a Joel cuando comenzó esta desgracia aquí en Venezuela pienso que muchas cosas no hubiesen sucedido es decir que nosotros como opositores a estos narcosestados nosotros somos los que ponemos la agenda no ellos a nosotros que si a esta le dijeron simio que si lo que dijo Alvaro Uribe si nos van a tener distraídos con uno con uno y otro es decir nosotros tenemos que ponerle la agenda a ellos no ellos a nosotros y siendo un narcoestado pues hay que atacarlos y dejar de ser tibios y saber que con esta gente pues la tibieza más bien los fortalece hay que ser radicales de ir a defender esa iglesia y todas las iglesias que la gente sea la que defienda su iglesia y bueno este eso era todo gracias gracias Elena Racar te he pedido tres minuticos para escuchar a Miguel y al doctor Álvaro para cerrar el espacio hola Joanita que tal no te preocupes muy bien gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes se cayó una duda el espacio pero nuevamente estamos aquí arriba bueno creo que hay algo muy importante dos cositas que quería tomar en el caso de los militares es algo que si va a dar eso le habíamos comunicado muchísimos a los hermanos de Colombia y a los hermanos de Chile y a los dos hermanos que están pasando esta situación muy crítica y lo vimos en el caso de las fuerzas armadas del gobierno y los terroristas comunistas socialistas de Pedro Castillo pero hace unos días mejor dicho el día de ayer el jefe de la de la Marina de Guerra de Perú ya sacó que se ha pronunciado al respecto y de ninguna manera las fuerzas armadas se van a someter a ningún grupo que esté afiliado o que tengan nexos con el como Sendero Luminoso directamente específicamente a lo que se refiere con Pedro Castillo porque hay que recordar que Pedro Castillo nace las bases de Sendero Luminoso que es una organización terrorista aquí en el Perú y segundo punto mañana el Perú todo el Perú va a ir a la zurda nuevamente vamos a estar eligiendo a nuestros representantes a las alcaldías y en las provincias regionales lo que estamos haciendo aquí en el Perú de una manera u otra es tratar de evitar que la izquierda tome el control de todas las alcaldías y las provincias regionales en el Perú y por ello en este caso nosotros hemos visto que el candidato de una manera mañana esperemos que Rafael aquí en Lima gane estas elecciones tenemos nuestra única esperanza en este momento ya que de una manera u otra él se ha puesto a la cabeza en la lucha en contra del piloterrorismo y el comunismo aquí en el Perú y específicamente en Lima por eso tenemos una adagio que dice lo siguiente salvemos al Perú pero primero salvemos al Lima salvando al Lima se salve al Perú entonces ese es nuestro mensaje que queremos dejar más bien amigos de Latinoamérica amigos de repúblicos amigos de Venezuela de Colombia de Chile tenemos que buscar la unidad yo siento de que la unidad no va a ser veamos lo que está pasando en Cuba Cuba se está levantando y creo yo que ya basta de dictadura y lo único que les puedo decir la dictadura seguro que las dictaduras o estos gobiernos socialcomunistas en la región van a caer de por sí porque no van a tener el apoyo pues y la logística de la que tiene directamente la isla ya que recordemos que en muchos de estos países hay operadores comunistas directamente aquí específicamente en el Perú tenemos al rayo Zamora operador político de la isla un saludo para ti Joanita para el público para amigo para Miguel para Elena para Carla y para todos los amigos que se escuchan en tu espacio el día de hoy más bien gracias totales y de parte del Perú recuerde que están con ustedes el Perú nunca los va a dejar y el Perú toma parte de esta ola de patriotas que queremos sacar y liberar el socialismo y el comunismo que está literalmente destruyendo a otros pueblos gracias Joanita un saludo afectuoso y para todos ustedes Dios te bendiga para acá Miguel te escuchamos bueno quería para resumir decir que esto es una prueba que vamos a tener muy grande en toda Latinoamérica vamos a tener que trabajar todos para como hace por ejemplo Luis en Colombia a nivel de ciudadanos de concientización de las personas desde los más chiquitos porque desde los más chiquitos ya los están entrenando los están adoctrinando aquí en las escuelas ya prácticamente en las escuelas medias y de high school aquí en Estados Unidos ya los están adoctrinando de que el socialismo es lo máximo entonces nosotros en nuestras casas tenemos que hacer también nuestro trabajo como padres y también por supuesto si podemos hacerlo como ciudadanos también eso es importante saber que si en verdad como dijimos anteriormente lo que queremos es que la base de la sociedad la familia la libertad la pro vida la educación la religión sea nuestra base tenemos que luchar por eso tenemos que luchar por ese adoctrinamiento en contra de ese adoctrinamiento que viene como dijo Luis en las universidades y aquí es peor viene ya desde la escuela media entonces eso es lo que tenemos que hacer y me parece importante lo que dijo fracar también que tenemos que actuar unidos porque fíjate nosotros en Venezuela estamos muy claros lo que queremos mucho la mayoría en Colombia también están empezando a concientizarse mucha gente como lo está haciendo Luis fracar en Perú y en Chile también hay otro tanto de personas yo creo que al igual que la izquierda se está se une desde hace muchos años para llevar a cabo esto que después de décadas que venían fraguando lo están lo están haciendo material lo están materializando pues nosotros vamos a tener que trabajar duro para que unidos podamos tener otra vez una Latinoamérica libre libre de comunismo libre de de todas estas doctrinas que nos quieren imponer a la fuerza la gente de la agenda global 2030 y también todas estas redes sociales y todas estas gente progre o liberales como le llaman en Estados Unidos es una lucha difícil es una lucha difícil pero se puede es cuestión de que cada quien ponga un granito de arena así sea un tweet así sea en la calle con los amigos decirles mira tú eres profamilia tú quieres a tu iglesia tú quieres a tu escuela coño lucha por esa vaina te la van a quitar te van a joder te van a quemar la escuela te van a quemar la iglesia nos van a a quitar todas las libertades como quisieron también hacer con la parte de las vacunas y todo eso hay que luchar por eso hay que luchar no podemos quedarnos parados y así sea ya te digo un poquito que hagamos cada quien va a ser mucho si todos nos unimos miguel y antes de darle la última palabra a lo alto este y me disculpan las personas que me están pidiendo micrófono en este momento pero es que por lo menos yo no me puedo quedar más lastimosamente tengo programa más tarde y es sumamente imperioso que cerremos pero miguel para que se entienda justamente lo grave lo grave de todo este globalismo que opinan rápidamente sobre esta liberación de los sobrinos de Flores bueno lo único bueno que tiene eso son las familias de los siete norteamericanos de doble nacionalidad que bueno que estarán felices pero lamentablemente por los millones de personas que estamos también tranquilos sabiendo que dos narcotraficantes dos asesinos o bueno no asesinos pero dos delincuentes de la familia de Silvia Flores estaban finalmente haciendo y cumpliendo justamente toda su fechoría y lamentablemente pues de los creo que eran ocho o diez años que los habían sentenciado creo que si llegaron a dos fue mucho lamentable lamentable esa noticia me parece terrible pero bueno que se puede esperar de un gobierno socialista como el del señor Biden si también está detrás todo esto la agenda global son todos como te digo se pagan y se dan el vuelto lamentablemente da mucha tristeza todo esto absolutamente de acuerdo antes de darle la palabra al Guadalpe quiero compartirte este un comentario muy muy acertado de nuestra querida amiga Carla la sociedad civil colombiana debe tomar las riendas de la oposición y luchar de manera frontal para sacar a la guerrilla que ha tomado el poder e infilarlo a todas las instituciones sin piedad con el malo me uno a ello y reitero como por quinta vez el el tweet del doctor Omar Bula Luis para que lo tengan en cuenta por favor no se les olvide toda marcha contra el gobierno debe enfocarse también en exigir la impulsión de la open society la verdadera fuente del poder en muchos países de la región desde Estados Unidos hasta la Patagonia Loalpe gracias Joana pues un saludito para creo que Loalpe está como oyente nada más por eso no puede hablar Joana me escucha te escucho te escuchamos ah bueno muchas gracias Raquel un saludito para ti para Ivo para la a Elena que discúlpeme que no la no la escuché ahorita y la verdad no sé qué intervención hizo no sé bueno ya me enteraré revisando el el space me dejó el doctor Álvaro hizo hizo unas acotaciones que todas son ciertas absolutamente ciertas ahí no puede uno tergiversar nada ni puede controvertir absolutamente nada porque hizo una descripción perfecta de lo que sucedió en Venezuela y lo que está sucediendo acá y el futuro que nos depara el futuro hizo muchas apreciaciones ciertas pero yo quiero entrar en esos peros y cortico porque sé que Joana tiene que desplazar también entonces primero les pido les ruego a los colombianos a los venezolanos a los peruanos yo creo que yo he venido haciendo este activismo de calle por lo que ha hecho Bracar por lo que ha hecho amigos peruanos allá he aprendido los he escuchado he estado en sus espacios y me he alimentado de eso y me dio a entender que nosotros teníamos que mantenernos en la calle seguramente no se podrán lograr muchas cosas pero es preferible a quedarnos en la casa es preferible a quedarnos esperando a que el gobierno nos regale la caja o la caja como decía el doctor Álvaro y yo les pido a los amigos colombianos venezolanos y latinoamericanos que las palabras del doctor Álvaro no vayan a ser no vayan a escucharse en el futuro ni que se vaya a hacer una realidad premonitoria premonitoria muchas gracias doctor que no vayan a volverse una realidad porque sería estamos ya mal pero invito a los ciudadanos colombianos que hoy salen a las calles a que continúen y si nosotros desde la fuerza ciudadana logramos al menos lo que dice el doctor Álvaro que no se perpetúe este este innombrable que podamos mantener nuestra democracia así sea coartada ya el comité electoral el consejo nacional electoral pero si algo se dio cuenta ahora el 26 los colombianos es que cuando dijimos vamos a salir salimos y cuando nos inviten a votar si tenemos la legalidad de que no este INDRA no nos infiltre y tengamos la legalidad en que los ciudadanos van a salir a votar masivamente si nos dan la oportunidad y la tenemos que conseguir como sea nosotros somos capaces de hacerlo democráticamente y decirle al doctor Álvaro que claro que nosotros somos guerreros y bastante guerreros doctor Álvaro porque tiene toda la razón de que las fuerzas armadas son las que han combatido durante 60 y punta de años a las guerrillas y a los violentos de aquí de Colombia pero le parece poco doctor Álvaro nosotros convivir en las personas que convienen en el campo y en las ciudades porque el narcotráfico aquí en Colombia ha generado la violencia que vos quedas y las familias colombianas la gran mayoría están armadas lo que no sucede en otros países que están con palos de escoba no quiero decir no quiero afectar el space ni quiero afectar nada de lo que pueda decir acá que pueda generar lo que estoy generando violencia pero la familia colombiana el colombiano es berraco y el luchador y seguramente si nos llevan a extremos si nos llevan a extremos saldremos a defender nuestra patria vamos a hacerlo democráticamente vamos a salir a marchar y eso no se le puede quitar a nadie y el cambio de mentalidad desde los colegios lo que mencionaba ahorita tiene que hacerse desde ya porque ya están contaminados y ya ya se perdieron dos generaciones tres diría yo tres generaciones de muchachos votantes entonces tenemos que comenzar a trabajar desde las escuelas desde los colegios y desde la universidad hay mucho por hacer pero yo no quiero entregar mis brazos y simplemente lo que generar una violencia al interior de Colombia y vuelvo y repito si nos llevan al extremo seguramente al extremo caeremos si me entiende y simplemente rematar con esto que mientras tengamos los pies y las manos y la voz y nos permitan hablar en estos espacios y nos permitan salir a las calles y nos salir a los puentes salir a las ciclovías y vías de Colombia a mostrarle a la gente colombiana que no podemos quedarnos callados y que tenemos que salir a marchar en contra de este gobierno hay que hacerlo hay que hacerlo así el futuro que que pronostica el doctor Álvaro es muy posible pero por eso tenemos que luchar doctor Álvaro ya bueno se me quedó en silencio Lualpe a ti también doctor Álvaro se me quedó en silencio no él se despidió ok ya me despedí gracias ok miren antes de que usted despida doctor Álvaro porque siguen personas pidiéndonos micrófono vuelvo y repito disculpen que no lo podamos dar porque ya estamos cerrando nos pasamos muchísimo muchísimo del tiempo pero quiero reforzar antes de que el doctor Álvaro cierre y diga algunos comentarios y es que miren Smartmatic Dominion 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 en Estados Unidos donde también robaron las elecciones del 2020 Indra que está aquí en Colombia lo que dice Lualpe es muy cierto y quiero recalcar esto muy importante y es que justamente los partidos políticos todos de Colombia y si no se salva ninguno todos los partidos políticos de Colombia son responsables de haber permitido todos los fraudes desde Iván Zuluaga contra Santos porque aquí hay fraude desde ese momento cuando le robaron la presidencia a Oscar Iván Zuluaga y Franceschi fue testigo presencial aquí en Colombia de ello y las elecciones sus siguientes especialmente justamente las de este año porque bien lo denunciaba el expresidente Andrés Pastrana entonces es muy cierto lo que dice Lualpe hay que luchar por justamente que se eliminen todas esas benditas máquinas y Lualpe para cerrar te quiero recordar que te pedí públicamente no solamente a ti sino a oposición ciudadana una audiencia privada con ustedes para poder hablar con mis hermanos colombianos así que bendiciones para todos gracias por habernos acompañado le entrego el testigo nuevamente al doctor Álvaro para que cierre y diga lo que lo que alguien quiera compartirlos bueno mi amigo Luis perdón Luis yo presento excusas por si en algún momento se entendió con mi intervención que yo estaba tratando de disminuir la capacidad de lucha de los colombianos no 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 quise 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 en mayor grado destacar las batallas armadas entre la fuerza armada y la guerrilla pero entiendo que el pueblo colombiano si es un pueblo luchador si es un pueblo muy guerrero claro hablando ya como bien lo dijiste que llevado al extremo pues sería una cosa diferente sin embargo no no olvido que Venezuela también nosotros nos ufanábamos de ser un pueblo luchador un pueblo guerrero de hecho desde Simón Bolívar recuerdo cuando Simón Bolívar dijo Ecuador es un convento Colombia es una universidad y Venezuela es un cuartel nosotros tenemos también una tradición guerrera armamentista miliciana y y nos doblegaron nos doblegaron hoy día 22 años después tenemos la posibilidad de salir a la calle de marchar de gritarle cosas al presidente de hacer pancartas nosotros tenemos todavía esa libertad esa libertad entre comillas pero es una libertad así que es es una cosa que no esa libertad no es un indicativo de que nosotros estemos viviendo en libertad no sé si se explica el juego de palabras pero pero eso verdaderamente no es una señal ahora seguridad jurídica seguridad ciudadana seguridad comercial libertades individuales no tenemos ninguna de esas no hay ninguna de esas nos las quitaron de una manera muy sofisticada desde hace 20 años 22 años ya pero fue paulatino fue paulatino el proceso de ustedes va en cámara rápida como ya bien lo dijo Miguel Trusma así que bueno así habiendo hecho esa aclaratoria este yo espero de verdad espero lo mejor para Colombia porque Colombia es una joya apreciada de Sudamérica a mí a mí me encanta Colombia admiro a los colombianos jamás jamás hemos podido nosotros emular la cultura y la academia de los colombianos yo soy por por hobby por pasión y por profesión soy abogado y me dedico al derecho penal y los los abogados penalistas colombianos son excelsos la la bibliografía colombiana es siempre referencia en todas las bibliotecas de los abogados venezolanos que les gusta el derecho penal así que eh siento un gran aprecio por todos los colombianos las mujeres colombianas son muy hermosas y ese acento es inigualable así que Colombia para mí es ha sido siempre un país muy querido muy querido en todas sus áreas espero que que esto sea solamente un mal rato solamente un mal rato que puedan salir de eso y poder seguir brillando como siempre ha brillado a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde fue un gran placer el rato que pude compartir porque al principio la primera media hora los primeros 45 minutos estuve impedido por la tecnología pero muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a Miguel Trusman gracias a Joelvin a Elena a Mariatea a sacar a todos los que estuvieron aquí con nosotros y gracias a Johanna Montenegro por haberme acompañado por haber tenido la paciencia de esperarme para estar aquí con ustedes y a todos por haberme tolerado por haberme escuchado los esperamos nuevamente el próximo sábado a la una de la tarde gracias 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 muy buen provecho para los que ya comieron y buen apetito para los que no lo han hecho que tengan muy buenas tardes y buen fin de semana los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión políticamente incorrectos fue presentado por con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro personal trainer síguelo en sus cuentas profesionales en youtube ricardo.coachpt en tiktok arroba ricardo.coachpt en instagram arroba ricardo.montenegro83 en abril y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.